Muy buenas noches, lo recibo con muchísimo gusto en esta nuestra segunda sesión del curso Dioses Nahuas del México Prehispánico. Ayer iniciamos con este panteón de dioses mesoamericano entre los Nahuas, en el cual la figura de Ometeot, ese dios que se crea a sí mismo, y se desdobla en Ometeotli y Omesíhuatl para atender estos asuntos de la vida, para dar vida a todo lo que ellos desean. Una pareja creadora que va a dar a cuatro tezcatlipocas con diferente color y relacionados con diferentes rumbos cardinales, facultades diferentes también. Un tezcatlipoca negro con un espejo humeante, un tezcatlipoca azul, Huitzilopochtli al sur, un Quetzalcóatl como un tezcatlipoca blanco al oriente, y un tezcatlipoca rojo al este que es Xipetotec, nuestro señor el desollado, figura con la cual vamos a comenzar hoy. Qué gusto que estén aquí, ya conectados, listos, y bueno, pues les voy a compartir mi pantalla para poder continuar con el tema de ayer. ¿Cómo quedamos ayer? ¿Todo bien? ¿Hubo alguna duda? ¿Hubo alguna inquietud? ¿Alguna cosa que quedara pendiente? ¿Todo bien con la exposición de ayer entonces? Sí, todo muy claro. Muchísimas gracias. Permítanme un segundito, nada más estoy esperando que baje la barrita de los comandos de Zoom para poder dar clic donde debo y hacer la pantalla más grande. Ahorita los leo, ahorita me voy al chat porque si le pico que no se va a bajar la barrita nunca. Permítanme tantito. No sé qué tengo que hacer para que se... ¡Ay! Bueno, hasta moví la presentación. Ya se tardó con la barra. A ver, creo que pues me voy al chat porque no se quiere mover. A ver, acá los leo, Ricardo Gómez dice todo bien, Diego no, todo muy claro, Liliana Sánchez, todo muy claro, ah, qué bueno. Víctor Brito, todo bien, Guillermo Rubalcaba dice que muy bien, perfecto Guillermo. Fabián Vázquez, todo muy bien. Ok, pues, qué bueno que todo esté claro, que todo esté bien, porque vamos a continuar con este Dios que es... Híjole, estoy pensando como el calificativo para describir a Chipetotec. ¿Qué podríamos decir de Chipetotec? Un Dios temido, benévolo, ¿cómo se imaginan a Chipetotec? Habían oído hablar de él, seguramente. ¿Recuerdan haber visto alguna representación de él? Sí, maestra. Es, bueno, es el Dios de la regeneración. Y él también se le construye de la renovación y de la resurrección. Y precisamente es el que usa generalmente, y así lo he visto en algunas esculturas, este, usa la piel, este, deshoyan a otro, a cautivos, y se usan la piel, pues, se la ponen, así. He visto varias esculturas, y especialmente una en el Museo de Jalapa que hay, ¿verdad? Este, que representa precisamente a Chipetotec. Muchas gracias por tu aportación. Ahorita veremos si puse o no la del Museo de Jalapa, me estoy tratando de acordar. Hay muchas de él, sí, hay una renovación, hay una regeneración, pero el simple hecho de pensar en que una persona se pusiera la piel de otra, para bailar con ella, para adorar a este Dios, para, para hablar, ¿no?, de esa renovación, comparando la piel de la tierra con la piel humana. Claro, la tierra no tiene piel, pues, esta cubierta vegetal sería su piel. Es tremendo. Cuando hablamos de religión, no solamente hablamos de magia, de temores, de seres sobrenaturales, sino de un complejo sistema que refleja la cosmovisión de un pueblo. Pero, ¿qué necesidades tiene? Son pueblos agrícolas. Necesitan los favores de los dioses para que sus cultivos lleguen a buen fin. Y la forma en la que interpretaron el auxilio divino, pues, es única. Xipetotec es este dios del cual, pues, va a depender que la tierra cambie su cubierta vegetal, su piel, por una nueva. Una nueva que no puede existir sin las lluvias. Y tiene que brotar. Vamos a irlo analizando. Vamos a ir viendo las imágenes. Y se ve en Esmeralda en el Museo del Templo Mayor. Sí, por supuesto. Por supuesto. Fíjense en esta imagen cómo podemos ver que hay la piel de la cara de una persona a la cual se la quitaron sobre, que la está vistiendo. Aquí, miren, fíjense cómo se ve una especie de manga. Mira, aquí sale la mano, pero noten muy bien, del lado derecho, ya vieron que está otra mano colgando. ¿Sí lo logran ver? O sea, esto es de un color, como si fuera una camisa. Aquí hay una mano colgando. Hay un espejo detrás de la flecha, de la pieza, para poder ver como tres nudos con cordeles ahí. Vamos a ver varias piezas. Y sí, perfecto. Qué bueno que se ve. A ver. Miren nada más ese chipetote de Teotihuacán. Ahí está esa piel, esos cortes, aquí doblado el cuello, los ojos de la piel que la cubre. Es una piel de alguien que ha muerto. Es una figura, entonces, que está asociada con ritos de muerte. Por supuesto, pues, primero hay que sacrificar al cautivo para quitarle la piel. No es desollado vivo ni nada. Bueno, finalmente le están quitando la vida, ¿no? Relacionado con el cultivo del maíz. Relacionado con la guerra. Conceptos que parecen opuestos. Muerte, renovación, muerte, renovación. Es una figura impresionante. Una de las más, más espectaculares del Panteón Mexica. Por el hecho de llevar una piel humana sobre la propia piel. Esta es otra representación de él de un sitio que se llama Miraflores en el Estado de México. Que se exhibe en el Museo del Templo Mayor. Y bueno, pues, vamos a notar estos ojos cerrados que indican que la persona ya no tiene vida, pues. La boca abierta porque abajo se ven los labios de quien la viste. Estas separaciones también. Y la evocación en muchas ocasiones de una piel como al revés que está presentando como la propia grasa adherida muchas veces hasta como marcada. Fíjense en esta. Es un chipetotec de Tlatelolco que está en el Museo Nacional de Antropología. ¿Cómo está cortada la piel? Aquí podemos ver cómo se abre prácticamente la piel de la espalda para poder meter la piel con la cubierta de las extremidades, de los brazos, de las piernas, podérsela, pues, poner, literalmente, cubrirse la propia piel con ella. Maestra. Sí, reina. Yo diría que como un uso de un mameluco. Sí. Efectivamente. Como un mameluco, nada más que no tiene los pies. Porque no los podríamos meter. Pero sí, sí, tienes razón. Uy, antes tan comunes los mamelucos. Hay muchas representaciones fuera del ámbito náhuatl, ¿no? Que nos hablan de que esta cultura, pues, bastante extendida. Bueno, fíjense, en Monte Albán, está esta urna en la tumba 103, que se ha identificado como el chipetote. Trae un cetro que es un hueso. Una cabeza aquí, bueno, en su mano. Pero lo que más nos importa es su cara. Podemos ver claramente cómo están las órbitas de los ojos, permitiendo ver que la cara de un personaje vivo está detrás de ella. Trae la cara encima. Debió ser impactante. Hoy en día, yo creo que vemos muchos actos de fe que nos llaman la atención. Yo recuerdo muchísimo la primera vez que fui a Chalma. Se dice mucho, pues, en el altiplano central, ¿no? Ni yendo a bailar a Chalma. Bueno, pues, ya ven que hay ocasiones en que, pues, vamos a Chalma, en que hay turistas que nos piden. Pues, yo quiero saber qué es eso, ¿no? De ir a Chalma, de bailarle a la huehuete, de conocer al santuario, de, pues, ofrendar algo, rezar con el señor de Chalma. Y la primera vez para mí fue impactante la gran cantidad de sacrificios que yo veía una persona con unas espinas clavadas en los lagrimales. Esto estaba sangrando. Iba hincada esa persona con una devoción y con un fervor hacia el altar que es difícil. Es difícil entenderlo, ¿no? De pronto son cosas que podemos decir, yo no lo haría. Ofrendo otro tipo de cosas, hago otro tipo de sacrificios, trato de compensar, ¿no? Porque también es este sistema donde se buscan los espacios sagrados tanto para tener una sensación de bienestar y de paz como para pedir por lo que se desea, como para agradecerlo, como para establecer vínculos de reciprocidad. Donde te vengo aquí a tu santuario, que es lo más que siento que me puedo acercar a ti a ofrendarte esto, a agradecerte esto, a pedirte esto. Imagínense, bueno, tantos siglos atrás donde las causas imposibles, pues, eran únicamente del ámbito divino para las sociedades, no del ámbito científico, no del ámbito de otras posibilidades, no. Son nuestros dioses. Si nuestros dioses no tienen sustento, no tienen alimento, no tienen esa regeneración, no les damos esa fuerza, ¿cómo ellos van a mandarnos a los seres humanos la vida y el sustento? Debieron pensarlo la gran mayoría de las personas. Yo creo que incluso los propios sacerdotes astrónomos que sabían predecir eclipses, que sabían muchas otras cosas, tenían un miedo natural, porque no es fácil desprenderse de esa cultura que incluye la obligación de mantener el orden del cosmos y que ellos como sacerdotes tienen que hacerlo. Está depositada la fe también en ellos. Hay una magia imitativa. Ellos se transforman en la deidad cuando toman esa investidura, esos cetros, esos atavíos. No sé qué opinan ustedes al respecto de ello. Esta mascarita es muy famosa también. ¿La recuerdan? Con hilos de oro. Filigrana. Vayan viendo los rasgos. ¿Cómo identificamos a Xipetotec? Igual que hicimos ayer con nuestros dioses de ayer. Esta es otra pieza de Monte Albán que llama muchísimo la atención. Quiero que la vean muy bien y me digan qué hallazgos arqueológicos les recuerda. Fíjense, este Xipetotec trae un collar con maxilares humanos. ¿Dónde hemos visto ofrendas con maxilares humanos? ¿Dónde hemos visto ofrendas con maxilares humanos? Hay un museo de sitio en una zona arqueológica donde se encontraron hombres sacrificados con collares hechos con maxilares humanos. Algunos otros son maxilares hechos con panchas, pero en otros casos son reales. Sí lo saben, sí los han visto. Estoy segura que sí. Hombres que fueron sacrificados, aparecen con las manos amarradas detrás y traen sus collares de maxilares. Imagínense esto, o sea, collares hechos con maxilares de verdad, de otros guerreros. Portar algo así. Se está hablando también de tomar la fuerza del guerrero que capturas, al que vences. Es muy fuerte. Gabriel Morales dice, muy interesante. La verdad está difícil la pregunta. No, Gabriel, no está difícil. Es un museo de sitio único de una zona arqueológica del Estado de México. Muchos cautivos. Algunos de los chicos del grupo con mucha experiencia seguro lo identifican fácilmente. Son algo tímidos. A ver, ¿han ido a Teotihuacán? Yo creo que conocen Teotihuacán, ¿no? En Teotihuacán hay varios cautivos que tienen esos maxilares. No puse la imagen, pero ahorita les busco una al final de Chipetotec para no salirme de la presentación para que la veamos. ¿Qué es lo que implica cuando tú tomas algo que es parte de otra persona o de otro animal? Es como asociar su fuerza. Pensemoslo así. Desde pues las primeras sociedades de cazadores, recolectores. por ejemplo, el guerrero que captura un oso y le quita las garras y con las garras se hace un collar y trae las garras del oso. Esa forma de tomar las garras, de denotar vencí al oso, de hacerlo parte de mi atuendo, puede hacerme sentir que tengo la fuerza del oso. comerme la carne del oso que casé también. Comerse al cautivo, sí, sí, por supuesto. También puede haber esa idea con el consumo ritual de hacer mía parte de la fuerza de ese guerrero sacrificado, vencido, capturado. ponerse la piel. En ese momento tengo investida también la piel de otra entidad que ya está en otro plano. Hay una transformación. Gabriela dice, yo se conozco Teotihuacán pero no lo vi. En el museo del sitio está esta ofrenda que apareció en el templo de la serpiente emplumada. De hecho, tiene una iluminación como roja. Ahorita que salga de Chipetote, que los prometo les enseño la foto para que vean los maxilares. Entonces, pues miren, vamos entendiendo ahí esta parte, o sea, cómo ese sacerdote que porta la piel se está transformando en una entidad que baila, que se mueve con otra piel que significa esa renovación que la está invocando. Miren aquí lo que les decía de los detalles de la piel. Nuevamente, acuérdense, ojos cerrados, boca abierta para que se pueda ver la boca de la persona viva. y esta forma de la piel que a mí me recuerda mucho los granos de maíz. ¿Cómo está marcado ahí? A Chipetote le van a ofrendar las mejores mazorcas de maíz, las mazorcas tiernas, fuertes, sanitas, que no tengan ningún granito feo, que estén completitas, bonitas, esas mazorcas como las que dicen que se usan para seleccionar las semillas con la intención pues de tener en una siguiente cosecha las mejores. Estas mazorcas son las que le van a ofrendar a él. fíjense aquí está la pieza completa esta pieza está en el Museo Regional de Puebla y viene de un sitio arqueológico que se llama Tepeji el Viejo un sitio muy muy bonito muy cerca de ahí hay muchos fósiles está a pie de vaca la cantera de la ayuda la ayuda este bueno pues en este lugar se encontró esta escultura que tiene una cabeza que es desmontable y mide noventa y ocho centímetros de alto como pueden ver pues ahora que decía Reina ¿no? del mameluco sí sí total es un mameluco pero no llega a los pies aquí vemos sus cacles ¿no? trae sus cacles está por abajo de la de la rodilla ¿no? y como esta manera ¿no? como de de un chaleco pareciera aquí no sé si es el efecto de del desgaste como sobre el pantalón como si fueran dos piezas probablemente no no lo sé si sería una o dos originalmente miren tal vez es una sola y esto es solo el efecto de de que aquí faltan algunos pedacitos les voy a leer un poco de este texto sobre cuando se hizo la exposición de Chipetotec y la regeneración de la vida de Gamboa Cabezas Marta García Sánchez Carlos Javier González y Román Villereza que dice al mismo tiempo en tanto el Dios no fuera sacrificado y desollado en las personas de los guerreros cautivos que sucumbían en la celebración se prohibía elaborar alimentos con maíz nixtamalizado o cocido con agua de cal esto adquiere una dimensión simbólica asombrosa al considerar que la nixtamalización del maíz se hace para desprender la piel de los granos y facilizar su digestión entonces cuando se hace esta celebración a Chipetotec mientras no se haya llegado al punto cumbre del ritual es desollar a este guerrero y que se haga esta danza con su piel mientras eso no suceda en su veintena nadie puede elaborar alimentos con maíz nixtamalizado la nixtamalización es el uso de la cal para que desprenda todo ese hoyejo y que el consumo sea pues más fácil fíjense a qué grado está comparándose esa piel cuál es esa veintena ya desde ayer pues veníamos hablando de este calendario de 18 meses de 20 días uno de ellos era llamado Tlaca Xipehualistli las celebraciones de Chipetotec se hacen en la veintena de Tlaca Xipehualistli aquí se van a hacer sacrificios gladiatorios en honor a esta deidad estamos viendo una imagen del Códice Duran donde tenemos amarrado de un pie a un guerrero aquí en este Tlaca donde hay como una especie de ombligo como si saliera el cordón umbilical de la tierra y lo amarrara donde trae un escudo y una macana con borlitas que no va a ser comparable con el guerrero que aquí vean está ataviado así como se pone en la piel de un humano bueno en la piel de un jaguar y trae el macahuit esta arma esta espada que era muy pesada que era muy fuerte que trae las navajas de obsidiana y pues va a haber una muerte ahí peleando en batalla durante Tlaca Xipehualistli se van a hacer entonces sacrificios gladiatorios en su honor y en esa veintena es también cuando el tlatoani va a condecorar a los mejores guerreros que ha tenido va a celebrar las victorias militares va a premiar a sus mejores hombres entonces pues podemos pensar que tal vez serán esas las pieles que se le van a ofrecer puede ser que hayan sido parte de pero de cualquier manera lo que sí tenemos muy claro es una asociación con la guerra Gabriel pregunta si se sabe cómo los mayas conocieron el proceso de mixtamalización no sé cómo haya llegado al mundo maya Gabriel me me disculpo es más no sé dónde se haya dado así como que la primeritita mixtamalización hay maíces muy muy antiguos en Tehuacán Puebla ¿no? Emily Maxun de Tapia estudió de estas cuevas también en las cuevas de Yagulimita hay evidencias de maíces muy antiguos pero en qué momento quién cómo yo creo que pudieron ir surgiendo como simultáneamente estos estos procesos así es es muy interesante todo lo del maíz claro muchas gracias disculpa que no tenga un dato mayor me me disculpo verdaderamente no pues en realidad es una pregunta muy abierta está abierta muchas posibilidades y más bien ese dato curioso que dio cuál es el maíz más antiguo es una referencia perfecta de donde pudiera haber alguna derivación justo del tema sí excelente muchas gracias no al contrario igual si quieres ahorita también cuando salga la presentación les enseño algo de de estos maíces hoy en día seguimos haciendo un poco lo mismo hay hay una selección de semillas hay un culto al maíz en el pueblo mágico de Jala en Nayarit por ejemplo se hace la feria del elote y concursan las mazorcas más grandes entonces los campesinos tienen que presentar tres mazorcas y el tamaño es increíble verdaderamente hay un récord no recuerdo el año pero sí se los puedo dar ahorita terminando de una mazorca de 63 centímetros hoy en día llegan a presentarse por ejemplo con tres mazorcas de 48 centímetros de 50 centímetros es impresionante y bueno hay una reina de la feria en fin se venden estos grandes elotes y todos los que concursan todos esos maíces se conservan para justamente semillas seleccionadas para la siembra buscando preservar esos maíces ahí estamos hablando de zonas donde pues hay un suelo volcánico hay muchos minerales y es es impresionante o sea seguimos teniendo pues ese gran ese gran culto del del maíz igual por ejemplo está otro pueblo también recientemente nombrado pueblo mágico que es Ixtenco en Tlaxcala Ixtenco es el último reducto otomí y ahí se tiene un maíz precioso que es el maíz ajo entonces cada granito viene con esa cubiertita de piel como si fuera un ajo o sea es un maíz que dices lo compro y como lo pelo y como me lo como no importa cómpralo de adorno ponlo en donde tú quieras lúcelo lo importante es que se siga cultivando porque es una especie criolla ¿no? una especie también muy antigua así que continuamos en ese en ese culto del maíz bueno pues te agradezco mucho tu pregunta ahorita nos vamos a lo a lo del maíz saliendo de aquí para ir ver imágenes de ello aquí ven la imagen a color ven nomás el yelmo la cara surge de la fauce del jaguar trae incluso la cola como lo que les digo igual el que se pone la piel humana aquí arriba es chipetote fíjense muy bien en el color en este color como crema esa piel tiene la mano del muerto colgando y la mano del vivo es la que sujeta esta lanza por favor no pierdan de vista las rayas de la cara estas rayas ahorita más adelante me referiré a ellas aquí cortado entonces este personaje trae un escudo abajo del escudo cuelga la mano del cautivo la mano propia pues es la que está deteniendo justamente el chimali para los antiguos mexicanos la guerra lejos de ser un fenómeno destructivo contribuía a la preservación del cosmos ya que mediante ella se proporcionaba al sol y a la tierra su elemento vital la sangre ofrendada en el escenario bélico o en la piedra de los sacrificios entonces se está con esas muertes se está dando vida a los dioses al dar al darles la sangre tenemos ahora chipetotec en el codice borgia la raya de la cara por favor atención en la raya de la cara esta raya roja otro rasgo característico de algunas representaciones pictóricas de chipetote son las líneas o franjas generalmente curvas que cruzan toda la cara hay una hipótesis bien interesante herman bayern propuso que pueden ser las costuras que unen la porción frontal del rostro desallado de la virgen de la víctima con las dos porciones laterales una forma como de cortar la cara no porque sea la más fácil la más difícil no 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 fue una forma pues por algo pensada así es probable es interesante la hipótesis de 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 vamos a verlo aquí en el codice florentino del lado derecho como se ve pues esta franja y que además esa piel puede ir cocida ya 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 lo vamos a ver en otras imágenes como nuevamente vean como hay tres manos o sea con dos con sus manos propias este individuo porta un cetro pero aquí el escudo se ve que cuelga una tercera mano que no es de él por supuesto del lado izquierdo le están pues rindiendo honores estos personajes que llevan aquí pues estos cetros no con con plumas y como quien está investido como shipetotec muestra nuevamente ese traje de piel mano de la piel muerta colgando como marcan aquí hasta el ombligo y bueno este si trae pero el mamelugo completo si usamos esa palabra y aquí bueno esta piel está pues completita tremenda a tal grado que le dejaron los pies o sea por encima de recuerdan la parte de los ojos cortado no hay otro rasgo que es inherente a shipetotec y es la falda de hojas de zapote falda de hojas de zapote se llama zapo cuéit zapot zapot es zapote en lengua náhuatl cuéit es en agua enredo usando una palabra pues más moderna o occidental sería falda el zapo cuéit o falda de zapote esta escultura teotihuacana nos muestra las hojas de zapote aquí en esa banda y esto es muy interesante porque fray diego durán señala que estas mazorcas bonitas preciosas únicas que se le daban a shipetotec no se le entregaban así nada más sino que se acomodaban sobre hojas de zapote a mí me llama mucho la atención que las hojas de zapote se siguen utilizando muchísimo en la gastronomía y no nada más para preparar alimentos es muy común ver en las ferias el pan de feria el famoso pan de feria que puede ser pan de nuez pan de pulque pan de naranja estos panes así generalmente como rectangulares y grandes habrán notado que se los venden pues en una bolsa de plástico y a veces el pan viene tan fresquito que hasta la bolsa empieza a sudar y que trae metidas unas hojas de zapote para que no se eche a perder para que no se lame o ponemos o ponen en los puestos las hojas de zapote arriba los panes o arriba los quesos han visto ese uso de las hojas de zapote doctora justamente lo he visto y me llama mucho la atención pues eso es una pregunta muy importante las propiedades que tiene y si además que esto de alguna forma químicamente o algo también puede ser muy interesante específicamente una planta no es otro o tiene alguna variante hay muchos zapotes hoy en día Campeche creo que es el primer productor porque sabemos que del árbol del chico zapote por ejemplo es de donde se raya el tronco los chicleros para sacar justamente pues toda esta savia que ponen a calentar y nos da el chicle hay zapote negro hay zapote blanco un zapote amarillo como entre amarillo y café que le llaman zapote borracho que es súper dulce hoy en día inclusive yo tuve alumnos de gastronomía que hicieron varias propuestas con ese zapote incorporado en postres para no ponerles azúcar o sea tiene tal dulzor que en vez de hacer un pie de nueces con azúcar lo hacían con ese zapote en la mezcla una cosa deliciosa entonces pues es una planta maravillosa consumida desde época prehispánica los zapotecos son los habitantes de la región del zapote entonces pues ahí tenemos también una una continuidad bien interesante porque porque siguen poniendo esas esas hojas en tantas cosas muchas gracias al contrario miren ahí vemos esa variedad que les digo el fraile Bernardino de Sagún que ya hablábamos un poco ayer de él dice que Xipetote era el patrono de los orfebres bueno pues el área zapoteca cuantos orfebres no tenía justo porque trabajaba en la filigrana de oro pero también dice Sagún la región Nahuatl que los sacerdotes de Xipetotec se sentaban en un asiento real que estaba hecho con ramas y con hojas de zapote zapo y pali ahí se me fue una y no le hagan caso a la última y se me fue el dedo zapote zapote y pali y pali es ese asiento como decir equipal es equipal con hojas de zapote es otro rasgo ahí característico a ver déjenme ir al chat Fabián Vázquez el pan el pan de Tlaxcala lo ponen dentro de una bolsa y también le pone las hojas y les da mucho sabor si Fabián gracias Guillermo Rubalcaba dice en la parte de la península de Yucatán hay zapote pero no sabía de la propiedad de la hoja normalmente hablamos del chicle como tal que interesante sí sí lo del chicle es me encanta hay hay una variedad de chicle no no por ahí que son chicsá es la marca pues a mí me encantan y todos todos los videos y todo lo que hay de cómo lo lo van sacando es fabuloso qué bueno que se conserve toda esta tradición y todo ese conocimiento pero el hecho de que hoy en día tengamos las hojas del zapote en esas bolsas de panes nos está diciendo que hay una costumbre y una tradición de tener las hojas ahí hojas como como conservador hojas para servir el que te den una cocada por ejemplo en Tabasco sobre una hoja de naranja fabuloso ¿no? bueno pues ahí hay una reminiscencia de esta fabulosa planta con nuestro dios Shipetotec también Alvarado Tezosomoc habla de ello además de Sagún Alvarado Tezosomoc dice que estos sacerdotes que le rendían culto a Shipetotec se sentaban sobre asientos forrados con sus hojas bien el único templo dedicado completamente a Shipetotec se ha localizado en un sitio arqueológico llamado Danxiang en Tehuacán en el estado de Puebla Este sitio fue localizado hace unos cuatro años en el 2019 y pues ya posclásico ¿no? Data data de entre los años mil y mil doscientos sesenta de nuestra era acá atrás pueden ver esta pieza que la voy a acercar es así la foto de cuando pusieron el hallazgo este es del universal se ve de este lado es que del otro si tiene la manita pero no encontré la foto volvemos a ver esta como chicoli donde se pueden apreciar las hojas de zapote y los testículos de la piel ¿no? de la piel muerta que portaba la la persona retratada digámoslo así en esa escultura también está ahí levantadita aquí tiene como unas incisiones en la piel y en la parte del ombligo pues se ha considerado que se podría poner una cuentita de jade normal normalmente vamos a ver nosotros esculturas por ejemplo entre los mexicas que tienen la oquedad a la altura del corazón y también se habla que era como una forma de investirles vida en una ceremonia específica al ponerla vamos a ver más adelante con los dioses de la muerte y el camino al Mictlán como las almas en su camino al Mictlán tienen que pasar por muchas pruebas y una de ellas es cuando se enfrentan a Tezcatlipoca como ese gran jaguar y le tienen que entregar una cuenta de jade a cambio de su corazón sino Tezcatlipoca jaguar que porque no también tiene que estar ahí en el camino al Mictlán verdad ahí este ahora sí que viendo qué le puede hacer a las almas esa era como la forma de salvarse y pasar esa prueba y seguir avanzando nosotros vamos a ver ya con los dioses de la muerte esas nueve pruebas para alcanzar pues la liberación del alma entonces bueno aquí es distinto nos está hablando como de un punto de energía en el ombligo porque es la vida o sea el cordón umbilical es la conexión con con la vida de la madre y aquí estamos hablando ¿no? de esa persona con una piel encima bueno del lado derecho no se ve completo pero sí es la mano o sea la mano del cautivo el otro brazo está perdido pues la pieza es interesantísima una pieza grande también ochenta centímetros de largo Liliana Sánchez en Cojón Lich los mascarones tienen las cuentas de jades simbólicas justo abajo de la nariz mira que qué bonito dato Liliana pero pero así en esos mascarones esas cuentas también podrían pensarse como para ello no sé si esos mascarones tienen los ojos cerrados o abiertos abiertos a lo mejor lo hubiera pensado como personas fallecidas y como que llevan los jades pero sí bueno pues el jade es la vida el jade es lo más preciado que que hay gracias por el por el dato creo que son para pagar el cruce probablemente probablemente no no los tengo así como que muy frescos pero puede ser bueno recordemos que es otro tezcatlipoca que es el espejumeante rojo tlatlauqui rojo tlatlauqui tezcatlipoca también se le conoce como yohalaua el bebedor nocturno camaxle el que tiene calzado y maxtlat sí o sea una cosa es la piel humana encima pero trae su calzado trae su maxtlat camaxle fue pues el dios principal con los tlaxcaltecas ahí vemos como la piel la tiene con líneas con rayas eso está muy asociado a los guerreros ayer hablaban o ponían mucho los ejemplos de cacaxtla en la pintura mural de cacaxtla aparecen varios guerreros pues justamente con estas con estas líneas tiene que ver con ello cierro aquí lo de chipetotec ahorita me voy a las fotos que les debo y pregunto si hay alguna duda con chipetotec o qué les pareció chipetotec qué opinan de esta deidad los dejo sin aliento porque no me dicen nada la verdad la verdad lo que me hace ahora preguntar es la perspectiva de los españoles imagino ver esta escena seguro fue muy dramática y pues algo fuera de mucho mucho de lo acostumbrado y los dibujos que entonces habría uno totalmente algunos otros adicionales no te escuché lo último perdón si solo los códices tienen esas imágenes no hay alguna cerámica o algo similar les enseñé muchas de cerámica ok si ah bien yo hice un jarro un dibujo una pintura mural sí en la pintura mural fíjate qué buena pregunta en la pintura mural yo no recuerdo haberlo visto solamente en esas figuras de barro y este en piedra y en los códices nada más wow sí justamente eso pero pintura mural fíjate que no a lo mejor hay pero yo no recuerdo lo que me dice es que debió ser muy impactante para los españoles sí claro para los frailes también pero no debemos olvidar que aquí hubo una santa inquisición que usó diferentes métodos de tortura y castigos y uno de ellos era desollar a las personas vivas así que tampoco tan impactante porque ellos hacían cosas peores o bueno peor o mejor no son los mejores calificativos los seres humanos en todo el mundo y en todas las épocas hemos tenido ejemplos tanto de de creatividad como de una malicia no sé cómo explicarlo esa esa forma hacerle daño a otros seres humanos no bueno tremendo y bueno Lisbeth dice la pintura no he visto tampoco pero sería pintura de los códices pero así como pintura mural no 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 maestra sí reina también lo asociaban también a enfermedades de la piel sí muy bien y y a la fertilidad es lo que se nos dice enfermedades de la piel enfermedades de los ojos las uvas las llagas porque finalmente no deja de ser tu piel que que se está poniendo mal y que hay que aliviarla y hay que regenerarla y en ese caso no es ni Quetzalcóatl ni ningún otro dios ni Tezcatlipoca es Xipetotec y me viene a la mente también Xiuac entre los mayas por ejemplo como sus representaciones la piel tiene los puntos negros o sea es una piel que ya se ya se murió ya no está viva ya no hay vuelta de hoja ya esa piel ya trascendió gracias por mencionarlo reina miren pues esta es la imagen del museo de sitio de Teotihuacán donde pueden ver estos personajes que si ponen atención aquí donde estoy señalando con el cursor los brazos están atrás de la columna vertebral fueron sacrificados maniatados y vean ustedes como tienen estos collares con maxilares humanos y de concha esos se recuperaron del templo de la serpiente emplumada ahí en Teotihuacán y tenía algo más en el chat a ver permítanme ah no es la la manita ¿no? de Gabriel ah ahora los elotes esperemos un segundo porque hablábamos pues de de esos esos maíces ¿no? de culto al maíz ay espérame hola 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 mayarit está por el volcán Ceboruco a ver voy a compartirles la pantalla para que la vean un momento hay que baje la barrita para hacerlo grande ya lo pueden ir viendo en pantalla nada más ahorita no 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 sé porque mi pantalla queda así y no puedo como recortar un momentito bueno obviamente aquí estamos viendo en la foto mazorcas muy largas no serían las de Chipetote con esas faltantes no 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 tendría que ser algo impecable recuerden que en la ritualidad pues no puede no puede haber error ¿no? un mal rito puede tener consecuencias funestas claro por cierto no podría recordar el sitio donde se hace la feria del elote justo el que menciona seguro en la página web o en alguno de esos deben tener fotos de los que los compiten de pronto aquí ajá aquí tengo varias pero estoy esperando esto que que haga ay porque no 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 sé no sé cómo solucionar esto de de cuando quiero compartir la la barrita de su me estorba no la puedo como mover para ningún lado ahí está ya ya bajó ahí está ok fíjense esta mazorca bueno actualmente 46 centímetros un primer lugar de 53 pero se habla de mazorcas que pasaron los 60 centímetros esta feria que se hace en agosto son enormes y pensar que había de 60 centímetros es de verdad algo tremendo y pues ya se cierra todo esto con una feria de Lelot o sea se sigue dando una una pues importancia grande a ello el maíz más grande del mundo de origen mexicano fíjense nada más las las fotos pues son muy lindas todas las que concursan y que dicen que se llevan los granos para cultivarlos en otros lados pero no tienen pues esos suelos de origen volcánico donde crecen así muchas historias en torno a ello quién sabe si sea o no sea cierto que que todo empezó después de la erupción del seboruco o o ahí empezó empezaron a darse cuenta no no sabemos bueno pues esa era una de los maíces voy a dejar de compartir para enseñarles ahora el otro el maíz ajo que es el de Ixtenco un momento a ver comparto mi pantalla ay ahora sí de volada me dejó hacerlo grande perfecto ok bueno en Ixtenco Ixtenco una palabra otomi que significa tole agrio de fiesta se hace un atole morado increíble con con esos maíces o atole agrio que le llaman también y los olotes de cuando desgranas el maíz ese olote se quema se muele en el metate y ese polvito sobre el atole se pone ese polvito y se mueve el cantarito y da un diseño precioso y bueno pues también se puede acompañar con frijoles ayocotes o sea se sirve en un plato con ayocotes es una cosa tremenda miren ahí ahí están las líneas que les digo esas líneas negras es eso se hace así o sea el plato abajo tiene frijoles ayocotes el atole se hace con ese maíz negro morado que vean qué precioso color de maíz se pone el atole el olote que se quemó y va molido se esparce el polvito entonces se esparce el polvito y cuando hacen este movimiento da esas vueltas y queda algo tan hermoso como este en este mismo pueblo de Ixtenco es que se tiene el maíz ajo que ahorita lo van a ver ahí está este es el que les digo imagínense o sea cada elotito así como si tuviera su piel está tremendo no inclusive pues como se siguen haciendo todas estas figuras para la iglesia sobre todo bueno aquí el bautismo de Juan está dedicado a ello el el templo pues también son manifestaciones de origen antiguo no Gabriel gracias a a ustedes que preguntan comentan y van saliendo pues todas estas cosas en qué belleza maíz tunicado o maíz ajo y bueno estos collarcitos con elotes en Pahuatlán en Puebla hacen collarcitos con cacahuates se los ponen también a la virgen es aún dice que se hacían collares de palomitas para las deidades así que hay cultos que siguen de muchas formas vigentes dejo de compartir porque ya estamos en otra cosa cómo vamos hasta aquí con chipetote y esta regeneración de la piel de la tierra y la piel del maíz muy bien se me antoja el atole dice es una cosa impresionante y hay cocineras tradicionales en Ixtenco que pueden dar talleres del atole es es un lugar que que vale la pena Tascala es pequeño pero tiene tantísimas cosas que te sorprenden es impresionante bueno yo amo Tascala me encanta tiene tantísimas cosas y este atole es único también por ejemplo en otros lados de Tascala como es Guamanta es del Chile Atole pues bien prehispánico de igual manera vamos a hacer aquí nuestra pausa para receso y continuar con nuestro curso antes me voy a la pregunta de Lino Landeros dice se conseguirá ese atole en las comunidades otomís de Guanajuato Lino quien sabe habría que preguntarles a ellos directamente porque por ejemplo en Ixtenco pues yo no encuentro las tortillas ceremoniales que hacen en Comonfor pero si tienen el referente y si las conocen o los otomís de Pahuatlán los otomís de Pahuatlán ellos hacen papel amate ellos cultivan cacahuate pero no te bordan tenango sin embargo les queda muy cerca tenango entonces a los otomís de tenango les compran los bordados de los animalitos y los incorporan en sus papeles hay hay como ese intercambio pero de Ixtenco a Guanajuato estamos hablando de una distancia bastante grande y de productos perecederos no sé que tan presente esté en uno o en otro sería muy bueno preguntarles directamente a ellos yo no lo he visto he visto el atole morado o si en muchos otros lugares de México pero en ninguno con los frijoles ayocotas y con el olote ese toque del olote es una cosa tremenda fenomenal que lo hace único porque además estamos hablando de un atole como platillo no es el jarrito del atole que uso para acompañar a lo mejor un tamal no estamos hablando de un de un platillo como tal gracias a ti por por preguntar hay algún otro comentario todo bien bueno pues vamos a dar entonces nuestros 20 minutitos de receso son las 8.18 volvemos a las 8.28 bueno vamos a continuar con otra idea quiero hacer la siguiente declaración hablamos de la pareja creadora y los cuatro tezcatlipocas me falta el tezcatlipoca azul que es Huitzilopochtli Huitzilopochtli nos va a dar un espacio muy grande porque está totalmente ligado a otros dioses no podemos hablar de Huitzilopochtli sin su madre que es la cuatlicue sin la hermana que es Coyolchauqui que la quiere matar porque está embarazada de Huitzilopochtli y luego vienen los 400 que le ayudan y luego nos vamos a una figura que es exclusiva de los mexicas y que está en un templo mayor sobró un templo en una de dos capillas a un lado de Hlaloc este dios nos va a mover muchos escenarios a Huitzilopochtli a Tric de Coyolchauqui los voy a tratar en una sola clase para no dejarlo ahorita mucho ni nada de ello necesito primero ver otras cosas así que ahorita dejo ese cuarto textezcatlipoca pendiente para aterrizarlo en un escenario más grande y voy a continuar con otra deida que va a ser Huehueteote el dios del fuego mañana vamos a hablar de toda la complejidad de los dioses del agua y después regresamos a Huitzilopochtli para hilar muchas de las cosas que hemos visto y entender ese complejo sistema del templo mayor dedicado al agua y la guerra como base de la economía mexica ¿queda claro esto? voy entonces a compartir mi pantalla y vamos a continuar con Huehueteote gracias gracias Víctor Liliana todos los que van respondiendo Lisbeth este todos Huehueteot es un dios que nos es muy familiar el dios viejo del fuego muy interesante su presencia muy respetado un dios que también lo podemos pensar como un destructor porque el fuego quema hay muchos mitos incluso del fuego cuando no lo podían reproducir cuando cayó un rayo había fuego los guardianes del fuego el tlacuache es uno de ellos en los mitos huicholes el fuego cambia la vida del hombre totalmente desde las primeras sociedades el el consumir alimentos cocidos sin fuego no tenemos hornos para la cerámica sin fuego no se pueden coser los ladrillos para la construcción el fuego da calor el fuego ilumina en la noche el fuego quema el copal y se puede entonces ofrendar el fuego es necesario para producir el chicle del cual hablábamos antes las bolas para el juego hechas con ule está presente en todos los aspectos de la vida no podemos vivir sin el fuego el fuego el fuego está manifestado en los volcanes y es un elemento que destruye algo para siempre que puede transformar también algo para siempre no hay vuelta de hoja entre lo crudo y lo cocido y pues es un símbolo igual de renovación cuando se recogen los cultivos de un campo muchas veces se utiliza este sistema de tumba rosa y quema para llevarse todo todo lo que ha quedado y al mismo tiempo esa ceniza va a fertilizar y va a dejar el campo listo otra vez es un elemento muy viejo hueve es viejo teote dios sagrado tan viejo como el fuego miren que preciosa pieza esta cabecita tiene de veracruz está en el museo de de arte de la universidad de princeton nueva jersey huevo teote es un dios viejo que posee grandes conocimientos y sabiduría y ha adquirido con el paso del tiempo todas estas nociones que va a transmitir a sus adoradores el que los ancianos transmitan sus conocimientos lo podemos leer de una manera muy linda realmente muy linda en la obra historia de las cosas de Nueva España de Fray Bernardino de Sagún con los huehuetlactolis los huehuetlactolis ya hemos hablado en Arqueología MX de ello pueden buscar el video de los huehuetlactolis de Sagún como se dirigen por ejemplo pues los padres a los hijos los consejos que se dan en diferentes momentos así que hay hay un respeto y hay una valoración por el conocimiento de los ancianos y huehueteot es el anciano por excelencia ha acumulado mucho conocimiento en su ser vean como la piel abajo de los ojos está colgante las arrugas que tiene él es muy muy anciano por lo mismo una de las características que vamos a distinguir de él es que ya está corcovado tiene una joroba está encorvado ya no camina recto ya no tiene esa fuerza pensemos por ejemplo en la danza de los viejitos la danza de los viejitos súper interesante maravillosa hoy en día pues es uno de los emblemas culturales de los purepechas en Michoacán y se ha considerado que esa danza pudo haber sido adaptada derivando en lo que hoy en día vemos pues más como un show como un espectáculo dentro del folclor turístico porque pues de alguna manera tuvo que sobrevivir estas danzas estuvieron prohibidas la propia danza de voladores estuvo prohibida hay un códice donde se muestra a los voladores vestidos como angelitos de blanco y están haciendo su danza cuando está teniendo lugar un bautismo católico probablemente esa danza de los viejitos o los hueves pues tuvo que adaptarse igual a algo parecido pero se considera que puede tener profundas raíces prehispánicas y ser o haber sido pues una danza dedicada a huehueteotl 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 puede presentar muchos otros atributos o no no atributos como parte de su indumentaria puede llevar por ejemplo esas orejeras puede llevar collares en fin pero si están o no no pasa nada lo que sí son sus características físicas vean la piel nuevamente alcanzarán a notar que le faltan algunos dientes como que muestra ahí que tiene poquitos dientes y bueno pues esta escultura de Cerro de las Mesas que además es fabulosa muestra miren totalmente su espalda doblada esta pieza llegó al Museo de Antropología pues en los años 60 y debió tener pues una una restauración bárbara porque la pieza es majestuosa es es única le tuvieron que poner como un relleno que involucró armazón y ciertos este materiales pues para para sostenerla fíjense como aquí se puede ver como está de lado la la imagen miren la voy a ampliar un poquito se puede ver el mecanismo que hicieron para que el torso quedara sentado y las piernas pues se mostraran ¿no? de frente al visitante como la figura completa porque faltaría digamos aquí la pelvis pero verla de lado pues está impresionante porque la la curva de la espalda es pronunciadísima ahora bien noten que el labio de arriba está un poco metido desdentado como cuando una persona por la edad va perdiendo los dientes y si no no trae un puente el labio se empieza a meter entonces está el labio metidito está arrugadito hacia abajo bueno está colgado normalmente vamos a ver también pues las orejas ¿no? muy muy colgadas nuestras orejas van creciendo o colgándose más bien aquí arriba ay perdón ese fabuloso King Kun Sen los cuatro rumbos y el centro del universo bueno ese cuatro ya lo hemos hablado con los mismos cuatro descartipocas ¿no? hacia todos lados y esto es un gran bracero un enorme bracero esta pieza en el Museo de Antropología es maravillosa acaban de hacerle una nueva restauración aquí hay una cabecita más pequeña de Teotihuacán ahí está bueno con todo el dolor de mi corazón la saqué de una publicación de una casa de subastas en Francia estas cosas que pues no deberían pasar pero no es no es el tema de este momento ni de este escenario sin embargo pues si no nos da nos da ese dolor porque cada cada pieza tiene información valiosísima y debe ser y debe ser de dominio público son patrimonio de la nación miren aquí cómo se ven los surcos de su piel y cómo se ve ahí un dientito ayer ayer lo hablábamos no las deidades ancianas lo veíamos con ometecutli y con omesíguat un dientecito indicando que son ancianos sin embargo en ometecutli y en omesíguat no veíamos todas estas arrugas ni la corva de la espalda huehueteo desde el más anciano de todos duele tener largas barbas o poca barba hay manifestaciones de barbas no nada más con quetzalcóatl barbas pequeñas por supuesto hablamos de sociedades sobre todo lampiñas hay una carencia de pilosidad en la cara en comparación con los europeos que tienen muchísimo cabello mucha pilosidad en el rostro muchos vellos cubriendo todo el cuerpo y eso ni siquiera todos o sea pero sí en comparación con el mundo mesoamericano pero no es que aquí fuera completamente lampiño el cuerpo solo es un tanto diferente entonces arrugas barbas espalda curvada o joroba desdentado labios entremetidos o poquitos dientes y un bracero la piel flácida es muy fácil reconocer a huehueteo miren aquí como la piel le cuelga esta figurita de arcilla o sea por pequeñas que sean pues son maravillosas esta está en el museo de arte de Birmingham en Alabama y es una figurita pues muy muy pequeña vemos dos dientitos vean las orejas ¿no? lo que les decía en la oreja tiene ahí un surco como una arruga en la oreja puede aparecer como la lenguita un poco de fuera o el labio un poco salidito también la nariz ¿no? el entrecejo incluso pues los ojos también fíjense que figurita tan realista porque el párpado nuestra piel en el párpado también va cayendo no es lo mismo ¿no? las mujeres lo vemos en los párpados al poner las sombras ¿no? como va la piel pues cambiando ahora bien normalmente es un personaje que va a ir sentado en primera estamos hablando de una persona que ya por su condición no por su condición de edad de anciano pues no va a estar parado haciendo tal o cual cosa generalmente tiene esa actitud ¿no? de estar sentado y carga un enorme bracero generalmente sobre la espalda pero también puede estar sobre su cabeza o incluso tenerlo al frente aquí alcanzamos a ver su rostro la postura la postura de las manos miren también le voy a dar zoom para ver ¿no? los párpados la piel de los pómulos de la boca esta es una representación clásica clásica de Teotihuacán se han encontrado se han encontrado muchísimas efigies de Teotihuacán este está en la sala teotihuacana del Museo Nacional de Antropología y vamos a ver cómo el bracero pues se aprecia sobre su cabeza pero viene desde la espalda y se ha discutido mucho también al respecto que Huehueteot pues es la personificación del cráter del volcán ¿en qué zona arqueológica podríamos encontrar esa asociación de Huehueteot y el volcán en qué lugares? ¿dónde han visto esos huehueteos? a ver voy al chat Tolula sí claro más antiguo zona preclásica en la ciudad de México que tiene esculturas de huehueteot y tiene un volcán que por supuesto hizo erupción cuicuilco efectivamente Elizabeth cuicuilco sí muy bien miren este bracero este es divino también es único ese fue encontrado en el sur de Veracruz y está en el Museo de Antropología de Jalapa la actitud es divina es maravilloso si nosotros vemos la pieza pareciera como que se está calentando las manos ahí en el bracero es preciosa incluso la expresión de los ojos de la boca como si como si estuviera verdaderamente en una paz con una tranquilidad sonriente calentándose las manos así quisiera estar ahorita así con un bracerito qué rico y unos elotes de jala ahí encima bueno esta pieza de Acayucan Veracruz nos muestra a un huehueteo sonriente con su típico bracero ceremonial está bellísima la pieza miren vamos a recorrerla un poquito cómo se ven aquí sus pies en torno a este bracero la profundidad que tiene las manos juntitas trae brazaletes y luego vemos aquí la boca entreabierta dos dientecitos una actitud que parece sonriente y un detalle que también es muy simpático tiene solo una orejera pero no es que le haga falta la otra porque aquí está perfectamente definida su oreja y bueno luego aquí una especie de tocado circular y aquí como un adornito como un pedacito de un moño del lado izquierdo da equilibrio a la escultura con la otra orejera bella bella la la pieza uno de sus símbolos es el quincunce ya que huehueteo reside en el centro del universo es el calor ese calor que va hacia los cuatro rumbos ese calor que si bien yo mencionaba que se puede asociar a la destrucción también es un calor asociado a la vida también es el calor del vientre materno también es el calor del temazcal temazcal no funciona sin el hombre de fuego que introduce estas rocas al rojo vivo para poder con aguas con plantas y tener esos vapores ese es el clásico teotihuacano este bueno está en un museo de Campeche en el fuerte de San Francisco estuvo ahí en la exposición Teotihuacán Ciudad del Agua Ciudad del Fuego número cuatro las barras los círculos nuevamente dos dientecitos la boca las arrugas miren aquí si trae sus dos orejeras les digo comúnmente las trae pero no necesariamente podemos hablar de que sea como como un atributo por excelencia el que tenga que tener sus orejeras y este es muy especial porque además pues también muy distinto la posición de las manos sobre sus rodillas sentado en flor de loto la corva muy marcada este huevo se encontró en un lugar llamado Tlalancaleca en Puebla es un sitio arqueológico no hay esa apertura a público con toda la infraestructura que se quisiera pero se tiene este museo de arqueología en el lugar y pues ahí está la escultura más grande que se ha encontrado de un huevo en Mesoamérica hasta la fecha hace un momento pues les preguntaba o les decía no sitio arqueológico que tenga que ver con ello Cuicuilco es una zona arqueológica del preclásico está en la ciudad de México al sur hacia la serranía de La Jusco en este lugar se ha encontrado la evidencia inclusive de Chinampas bajaban tanto de la serranía de La Jusco como en frente donde está el cerro Zacatepec bajaban pequeños arroyos que hacían posible la vida con estos cultivos hubo más desplazamientos circulares en este caso no referidos precisamente a Ejecate como veíamos nosotros ayer sino que sobre la serranía de La Jusco están diferentes volcanes el más visible de todos en cuanto a su forma que es muy linda es el volcán del Chitli Chitli significa ombligo y es así redondito parece ese temalaca que ya veíamos en Chacachipehualista y en el Códice Durán porque tiene pues el cráter al centro esa pequeña opelada está también el cerro pelado y bueno pues es una zona de volcanes hay evidencias de varios eventos eructivos no quiere decir que un día el volcán del Chitli hizo erupción y cubrió a Cuicuilco en realidad hay varios momentos si hubo un momento cumbre como este pero fue precedido de varios otros se han podido demostrar diferentes momentos cuando esto sucedió pues si ya al quedar cubierta toda la ciudad por lava fue necesario pues el abandono del sitio con quienes pudieron huir por supuesto pues hubo gente que ahí murió y con esos procesos se fueron formando espacios que hoy conocemos pues hasta con nombres que hacen referencia a ello como el pedregal de San Ángel Coyoacán toda esta zona sureña donde está la UNAM es un paisaje pétreo es un paisaje de lava en décadas anteriores cuando se empezó a excavar Cuicuilco se usaron procedimientos que eran válidos en esa época si no eran los mejores bueno eran los existentes en aquel tiempo como fue dinamitar para ver que había bajo esas capas de basalto y liberar por supuesto el basamento circular principal que estamos viendo en pantalla que hoy en día está en el cruce de la avenida insurgentes y el periférico ahí está la zona arqueológica de Cuicuilco a un lado de lo que es la escuela nacional de antropología e historia hay otro basamento más atrás pasando lo que es la plaza Loreto Peñapobre bueno ahí hay otra pequeña placita donde se ve parte de una estructura otra muy fragmentada y deteriorada quedó dentro de lo que es el deportivo de la Villa Olímpica del otro lado de Insurgentes hay una más que cuando fueron los Juegos Olímpicos del 68 se pusieron diferentes esculturas creando una ruta llamada ruta de la amistad porque bueno pues todo ese espacio fue utilizado para competencias carreras en fin en aquel momento así estuvo tremendo pero Jean-Michel puso una escultura muy grande arriba este del basamento y bueno pues hay fotografías aéreas más antiguas que nos muestran otras estructuras en lo que hoy en día es la plaza Perisur o este complejo de Electra bueno debió ser una zona muy grande una zona en la cual pues antes de ese evento final hubo una montaña con un cráter emanando pues fumarolas seguramente ¿no? y esto está recreado o representado en el gran basamento de Cuicuilco los espacios ceremoniales reproducen la cosmovisión de los pueblos reproducen escenarios más grandes el tener un basamento con una oquedad que simula el cráter le da a las personas un espacio sagrado en el cual pueden tener una cercanía para presentar sus ofrendas para buscar esa reciprocidad de la que hablaban que por supuesto también pues hubo quienes subieron al chicle pero esta representación la vamos a ver en diferentes momentos ahora que hablemos de Huitzilopochtli veremos como el templo mayor es al mismo tiempo el Coatepet o vamos a ver en otras estructuras como pues están imitando a los volcanes las mismas construcciones los mismos basamentos piramidales están alineados al Popocatépet a la Malinche a estos enormes montes a los cuales se les pide el agua lo que está en su interior se les agradece entonces es tener esos espacios más cercanos en Cuicuilco se han encontrado las representaciones más antiguas de estos ancianos o hueves estamos hablando de 800 años antes de nuestra era o sea cerca de 3000 años de antigüedad como no al tener esa fisonomía el volcán pues se va a pensar o a dar ese culto ahora bien cuando pasa todo este momento eructivo las personas que se logran ir de Cuicuilco se van a ir a diferentes lugares hay uno que es como muy claro a dónde se van a dónde llegaron personas que migraron de Cuicuilco no no ahí voy al chat a Teotihuacán Fabián muy bien se van a Teotihuacán y van a llevar el culto de este dios miren miren qué bonito es este ya vieron cómo también pareciera que se está riendo 1925 Byron Cummings encuentra bajo la lava dos representaciones de de huehuete como inclusive aquí a través de la foto a través de esta oquedad se alcanza a ver en la parte de atrás como como al mismo tiempo que fuera su columna o ese eje que está sosteniendo este gran bracero que carga sobre la espalda y que va a quedar sobre su cabeza miren cómo estaba el basamento toda esta lava aquí ven las carrequillas lo que fue liberar ese enorme montículo en los años 20 aquí pueden ver a Byron Cummins con una de las vasijas se fije del dios del fuego esta vasija además es lindísima bueno ven el tamaño comparándolo pues con las manos del arqueólogo Cummins el tamaño de la pieza pero fíjense por ejemplo en las orejas lo que yo les mencionaba ahí están las orejeras repito comúnmente las trae no es el rasgo distintivo pero sí es un rasgo que nos habla de que trae atadillos o sea trae adornos en su cuerpo claro y en este caso pues el bracero no es tan dramático Teotihuacán desarrolló unos braceros tipo teatro enormes con unas decoraciones tremendas ya en individuales hechas en moldes y aplicadas por eso les han llamado así tipo teatro tremendísimos pero aquí si ustedes se dan cuenta está muy insinuado es un huehueteo pre preclásico es más que nada el rostro del dios ese dios viejo que porta el bracero habían visto esta representación de huehueteo de juicico a mí se me hace bellísima voy al chat que no recuerdo si es es muy linda pero ahí les va la más grande de todas las representaciones de huehueteo viene de Teotihuacán y fue recuperada de la cima de la pirámide del sol qué tal un huehueteo hasta allá arriba mil quinientos años de antigüedad aproximadamente se considera que debió ser parte de la decoración del templo que coronaba esta edificación yo les pregunto a ustedes por qué un huehueteo en la pirámide del sol porque ahí ya vimos cómo llegó a Teotihuacán y que su culto fue muy difundido estos dos grandes basamentos bueno les llamamos del sol y de la luna por la leyenda de los soles a la cual me remití el día de ayer una leyenda que surge con los mexicas cuando Teotihuacán ya había sido abandonado cuando ellos reclaman este sitio como como buscando esa herencia de justamente pues de los abuelos de los ancestros como venerar a esos dioses antiguos y bueno pues surge esta leyenda pero sabemos que los basamentos de Teotihuacán conocidos como pirámide del sol y de la luna pues tenían otros cultos por ejemplo dedicados a Tlaloc a Xalchutlí pues no esta calzada de peregrinación a la diosa del agua mañana vamos a ver esta gran gran diosa del agua que se recuperó ahí bueno son basamentos que entre una y otra etapa constructiva se demostró que había tierra preparada o sea no solamente había tierra de relleno sino tierra con semillas pues ha sorprendido mucho también la pirámide de la luna con estos hallazgos ¿no? de de animales que fueron pues ofrendados en sacrificios algunos enterrados vivos desafortunadamente hay muchas cosas de ello ¿por qué? un huevoeteo hasta allá arriba ¿qué podría estar marcando un dios del fuego en la cima de un basamento piramidal que a su vez pues está imitando a los cerros ¿qué se les ocurre? a ver dígame Lizbeth dice un ciclo muy bien ¿sí? ¿qué ciclo en específico Liz? ¿cuándo hay fuego? ¿en qué ciclo de tiempo hay fuego? y son los demás ¿eh? a ver ¿en qué ciclo de tiempo está muy clara la presencia del fuego? y si lo saben les juro que sí que lo han escuchado muchas veces en total oscuridad se enciende un fuego no es cualquier fuego es un atado muy grande de cañas otro otro fuego no el de la creación los sacerdotes encienden un gran fuego los jefes de familia y lo tienen que bajar no no es el de la creación ni el del quinto sol pero sí es muy bueno lo que anotas a ver un huevo de Tijuana claro tiene que ver con esta narración del mito de los soles de cuando lo veíamos ayer se arroja este tecusisteca y luego nanahuatzin pero si nos vamos de ese mito necesito café yo también necesito café ese atado de cañas no solamente pasaba en Teotihuacán pasaba en el Templo Mayor en Cualama Xochimilco en el Cerro de la Estrella en Iztapalapa en Tenayuca y hay representaciones en piedra de eso en el Museo de Sitio Tenayuca hay una muy buena qué fuego qué fuego se enciende arriba de las montañas por los sacerdotes y luego los jefes de familia van por ese fuego lo llevan a sus hogares dicen que se podía ver por ejemplo el fuego nuevo encendido en el Templo Mayor desde Cualama en Xochimilco muy bien Ricardo el fuego nuevo por supuesto muy bien el fuego nuevo claro es un ciclo pues miren hay varias varias explicaciones sobre ello esta escultura yéndome primero a la escultura aquí pueden ver cómo se encontró ahí está esa parte de la excavación es una escultura completa en una gran medida el 75% de la escultura es un muy buen escultura número la roca en la que se talló es andesita gris mide 58 centímetros y pesa alrededor de 190 kilos ok 190 kilos fue un descubrimiento pues espectacular claro que se une a otro de 1906 1906 es cuando estaba en la época del porfiriato excavando Teotihuacán Leopoldo Batres bueno pues ahí se encontró un bracero con varios símbolos escultóricos de la ceremonia sagrada del fuego nuevo así que el hallar huehueteos en Teotihuacán y en el basamento conocido como la pirámide del sol podría estar dándole esa evidencia esa categoría a esta edificación como un escenario de cultos dedicados al fuego dedicados al final de los ciclos calendarios estos ciclos de 52 años el fuego nuevo es cada 52 años hemos estado hablando de ese calendario solar 365 días pero se manejaba al mismo tiempo un calendario ritual de 260 260 260 días en términos de nuestros meses actuales son un poquito menos de 9 meses esto lo muestra como un calendario de fertilidad es el ciclo de gestación de una mujer para dar a luz si nosotros empezamos los dos calendarios al mismo tiempo como si fueran dos engranes los dos llegarían al día 260 en el día 261 el solar continúa girando 261 262 263 pero el ritual vuelve a empezar 1 2 3 para que esos dos calendarios vuelvan a coincidir tienen que pasar exactamente 52 años esos 52 años los veíamos también ayer con los voladores cuatro voladores dan 13 vueltas y tengo entonces de nuevo el número 52 como un ciclo cuando esto sucedía había una idea de renovación muy grande se los explicaba ayer todo lo que se tiene para los dioses se busca mejorar ofrendándolo y renovándolo en una actitud de crecimiento que estaría muy definida por los recursos que se tuvieran en ese momento si se podía cubrir por completo se hacía sino parcialmente fachadas pisos así que pues bueno vamos a ver aquí estamos hablando de una deidad que no solamente ha acumulado conocimiento durante tantos años y lo va a transmitir a sus súbditos a sus sacerdotes sino que estamos hablando de una deidad que está presente al concluir un ciclo de tiempo que fue necesaria para el sacrificio de estos dioses o de este dios que fue Nanahuatzin que se convirtió en el astro en el astro sol y el astro sol también tiene una coloración y una sensación de calor ligada al fuego solo que ahí ese astro está separado como Tonatiuh Tonatiuh es esa casa del sol a la cual se van a ir los guerreros al morir las mujeres que mueren dando a luz también que mueren en batalla allá donde están los grandes señores la casa del ave dorada ese fuego no se puede acabar no se puede extinguir no podemos quedarnos imagínense quedarnos en total oscuridad quedarnos sin sol ya pasó así cuatro veces estamos viviendo el quinto sol entonces ahí vamos a ver también es estas asociaciones entre los dioses y el mismo Huitzilopochtli del que vamos a hablar después también está asociado con las aves con el sol hay aves específicas como el ave sacuán la européndola de que tienen estas franjas solares estos colores del sol de esta manera pues el fuego es una energía vital y necesaria es también el camino para ofrendar recuerden no se puede quemar el copal si no tenemos fuego no se pueden comer los maíces si no se cuecen si no se queman entonces es básico es tan básico como el agua para muchísimas cosas bueno no al nivel de porque puedo estar sin fuego de muchas formas pero no sin agua mañana entraremos directamente ahí no con tlaloc chalchutlicue los tlaloques guistos igual todo lo que tiene que ver lo acuático pero es necesario para tantas cosas que en esta dualidad en el pensamiento mesoamericano agua y fuego se encuentran como un yin y un yang y los dos tienen que estar ahí y aparecen manifestados en muchos momentos hasta como un símbolo de guerra en fin ese atlachinoli que pues muestra dos cosas necesarias y opuestas el fuego cuando hervimos agua puede acabar con el agua pero el agua también puede apagar el fuego estos complementarios pues son sumamente necesarios que más podríamos agregar del fuego o que mitos conocen del fuego que me pueden compartir ya ya se abordó el del tlacuache no no sé si el del tlacuache no nada más lo mencioné a ver que te acuerdas Gabriel del tlacuache si solo que robó el fuego con su cola que por eso lo tenía quemado hasta ahí realmente yo por eso se le queman los palitos de la cola creo que lo tengo aquí sí vamos a cerrar con ello les voy a les voy a leer ese ese mito como apareció nuestro abuelo el fuego no había ni un pueblo en toda la tierra lobos víboras y otros animales vivían en la oscuridad pues no existían entonces ni el sol nuestro padre ni el fuego nuestro abuelo una vez apareció en la laguna un animal parecido a un toro allí se paró la gente lo miró con sorpresa pues alumbraba iluminaba brillaba mucho salió de pronto y regresó por donde había venido diariamente llegaba a pararse en la laguna la gente estaba intrigada pues no sabía qué clase de animal era se juntaron y fueron a orillas de la laguna allí se quedaron esperando a que saliera al rato salió y allí se estuvo intentaron flecharlo pero las flechas se quemaban sin dañarlo un hombre sabio un ancestro había descubierto lo que quería el toro y dijo a la gente que había llegado la hora que ya se cumpliría lo que él sabía miren les dijo lo que ese animal quiere es que le junten sus alimentos y es caileña de todas clases para arder en ellas escucharon las palabras del sabio y reunieron cuanto habían perdido cuanto había perdido el animal llegó a la laguna y allí estuvo un rato otra vez empezaron a tirarle con sus flechas sin lograr herirlo se quedaron pensativos nada podían hacer cómo dominarlo cómo quitarle aquello que el sabio había visto el ancestro habló nuevamente vamos a pedirle ayuda a la estrella más grande como este ancestro tenía poderes habló con él y lo trajo hasta donde estaba el animal le enseñaron cómo era de brillante el toro él lo vio el animal salió de la laguna y tomó el camino que acostumbraba a tomar iba a la mitad de ese camino cuando el señor estrella saltó sobre él descascarándolo y haciendo que de su cuerpo saltaran chispas la gente corrió llevando la yesca y la leña que tenían preparadas las encendieron y añadieron más leña hasta que creció la lumbre así fue como se adueñaron del fuego formaron luego un pueblo pequeño otras gentes no tenían fuego vivían aislados no los aceptaban ni permitían que se les unieran pues no habían participado en la creación de nuestro abuelo el fuego los otros empezaron a tramar cómo robárselo pero nunca los dejaban acercarse alrededor de la lumbre un tlacuache se comprometió les aseguro les aseguro que yo me lo robaré le decía a su gente fue con aquellos luego con el que allí gobernaba empezó a platicarle así admitieron que se acercara a la lumbre allí se sentó empezó a preguntar dónde habían obtenido algo tan maravilloso que calentaba así el tlacuache que tenía frío se calentó repetía qué cosa tan maravillosa tienen ustedes estoy tan a gusto tengo sueño ¿me dejan dormir aquí? si no vienes a robar solo si dices la verdad dijo el jefe te daremos permiso no no vengo a robar mintió lo dejaron el jefe ordenó a su gente vigílenlo no sea que se lo lleve mientras unos duermen otros velen cuando los dormidos despierten estos velarán que el tlacuache no se vaya el tlacuache escuchó las órdenes y se acostó esperando que los otros se acostaran también pusieron más leña en el fuego y se acostaron alrededor del tlacuache haciendo cinco vallas alrededor del animal que quedó junto a la hoguera el tlacuache pensaba cómo saldré hizo un plan pues tenía poder el tlacuache durmió a todos con su poder y pronto todos empezaron a roncar alrededor calculando que ya estaba profundamente dormido se levantó sin hacer el menor ruido agarró un tizón y se lo llevó en su cola enrollada silenciosamente cruzó las cinco vallas hasta que salió cuando estuvo fuera echó a correr alguien oyó el ruido y gritó ya nos robaron con el fuego despertaron todos y lo persiguieron pero ya no lo pudieron alcanzar lo perdieron de vista no supieron por dónde se había ido el tlacuache llegó a su casa preparó la hoguera y prendió el fuego la gente en todas partes obtuvo fuego así se repartió entre todos así rindió la cola del tlacuache se peló cuando robó el tizón y así la tiene hasta la fecha bueno pues esta es una recopilación de Elisa Ramírez de mitos y cuentos indígenas mexicanas y mexicanos y bueno pues Elisa Ramírez socióloga poeta escritora señala que con el fuego surgen las sociedades organizadas la cultura la cerámica los guardianes del fuego los dioses viejos del hogar son los más antiguos los relatos sobre el origen del fuego de igual manera y casi universalmente anteceden a los que nos cuentan la aparición del sol y la luna o del maíz el fuego tiene su dueño lo guardan celosamente un viejo una vieja en ocasiones no se dice cómo lo obtuvieron rara vez se describe a sus primeros poseedores y hay diferentes maneras de conseguirlo el fuego por lo mismo pues se tiene que obtener a veces con engaños Lino Landeros dice hermoso el relato gracias por compartir con todo gusto Lino ese relato está en la revista arqueología mexicana en este número que habla de la religión mexica es el número noventa y uno volumen dieciséis y sí me parece me parece bastante bastante bueno porque además es como que muy mencionado no es el el tlacuache el que el que se lleva el fuego pues qué bueno que les haya gustado no sé si hay algo más que quieran comentar o preguntar sobre el fuego si no pues prácticamente estamos terminando viendo aquí esta imagen padrísima de cuando bajaron a huehueteo desde sesenta y seis metros de alto el basamento conocido como la pirámide de la luna Lisbeth nos dice sólo huehueteo es el dios del fuego chute cutli como un dios joven del fuego pero huehueteo es por excelencia y claro en diferentes sociedades mesoamericanas hay otros nombres pero pero sí pues es la manifestación de huehueteo como como anciano el anciano del fuego bueno pues mañana continuamos no gracias a ustedes por por sus participaciones y todo mañana continuamos con las deidades del agua y la lluvia curica hueri si ricardo claro por supuesto tengan un excelente noche descansen de las